La vaca lola, la vaca lola, tiene cabeza y tiene color La vaca lola, la vaca lola, tiene cabeza y tiene color La vaca lola, la vaca lola, tiene cabeza y tiene color La vaca lola, la vaca lola, tiene cabeza y tiene color La vaca lola, la vaca lola, tiene cabeza y tiene color La vaca lola, la vaca lola, tiene cabeza y tiene color La vaca lola, la vaca lola, tiene cabeza y tiene color La vaca lola, la vaca lola, tiene cabeza y tiene color La vaca lola, la vaca lola, la vaca lola, tiene cabeza y tiene color La vaca lola, la vaca lola, la vaca lola, tiene cabeza y tiene color La vaca lola, la vaca lola, la vaca lola, tiene cabeza y tiene color La vaca lola, la vaca lola, la vaca lola, tiene cabeza y tiene color La vaca lola, la vaca lola, la vaca lola, tiene cabeza y tiene color La vaca lola, la vaca lola, tiene cabeza y tiene color La vaca lola, la vaca lola, la vaca lola, tiene cabeza y tiene color La vaca lola, la vaca lola, la vaca lola, tiene cabeza y tiene color La vaca lola, la vaca lola, tiene cabeza y tiene color Lava Calola, Lava Calola. Tiene cabeza y tiene color. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.